Y si tú te vas, todo se derrumba, los días felices grises van a estar Ya no siento magia, ya no tengo vida, ya no encuentro paz Los recuerdos llegan, vuelven y me encierran en la soledad Si tú ya no estás Y pasa el tiempo, de ese día en que te perdí yo me lamento Este amor no tiene fecha de vencimiento Recordándote en mi cama, fumo, tomo y prendo Y pasa el tiempo, de ese día en que te perdí yo me lamento Este amor no tiene fecha de vencimiento Recordándote en mi cama, fumo, tomo y prendo Y si tú te vas ya no queda nada Solo recuerdo nada más de lo que hicimos aquella noche En la casa tu alma y tus labios juntos a los míos siempre me intimidan Cada la lluvia no está cerca y te quiero pa' mí Todas las noches en mis sueños tú estás Y mi mente indaga si no consigo un buen dormir Él te dedica a las canciones yo las hago baby El recuerdo tuyo en la madrugada Encima a mí con tu piel mojada Los corazones se aceleraban Mi cuerpo y alma no te soltaban Y pasa el tiempo, de ese día en que te perdí yo me lamento Este amor no tiene fecha de vencimiento Recordándote en mi cama, fumo, tomo y prendo Y pasa el tiempo, de ese día en que te perdí yo me lamento Este amor no tiene fecha de vencimiento Recordándote en mi cama, fumo, tomo y prendo No fue como lo planeamos, dónde está lo que juramos Promesas que se van quedando en el pasado Problema tras problema y nunca lo solucionamos Ese fue nuestro error y con eso quedó claro Que se pierde a quien amas por unas cuantas cagadas Cometes el error y vuelves como si nada Sacando las excusas de que ya estabas cansada Si lo nuestro no importaba, al final me lo esperaba El destino estaba escrito y no fue contigo Fue bonito en el momento que coincidimos El pasado pisoteado y en el olvido Solo queda recordar todo lo vivido En el juego tuyo ahí no vuelvo a caer Me la hiciste doble y te tocó perder Mientras yo lloraba tú, buscando placer Por más que me extrañe, no me vuelves a... El recuerdo tuyo en la madrugada Encima de mí con tu piel movada Los corazones se aceleraban Mi cuerpo y alma no te soltaban El recuerdo tuyo en la madrugada Tú encima de mí con tu piel mojada Los corazones se aceleraban Mi cuerpo y alma no te soltaban Y pasa el tiempo Desde el día en que te perdí, yo me lamento Este amor no tiene fecha, vencimiento Recordándote en mi cama, fumo, tomo y prendo Y pasa el tiempo Desde el día en que te perdí, yo me lamento Este amor no tiene fecha, vencimiento Recordándote en mi cama, fumo, tomo y prendo Na, na, na... Na, na, na... SMG Eie, eie, eee Mario Sánchez De Arauca pa'l mundo G, G, bro New People Music RRQ Records Nos unimos Y la rompimos Mario Sánchez FD MG Ay Vamos a hacer algo Diferente Si, a romántico Que se sienta